aaaaaaaa cuidadela, 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 cuidadela Y los porros que están fumando los cabrones están haciendo Estamos latiendo campaña ¡Ay que quieren ser bien vos afuera! No sabemos lo que es El último superviviente Pero no Ay, por favor No, 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 como que el último superviviente El último superviviente Hoy, ahora Tenemos estos Y lo visitas No, a la frente no Somos los últimos Los demás están todos muertos ¡Están muertos! Vamos a tener que salir Dios mío ¿Qué? Estamos muertos, acabo de meter una patada en el ordenador, Dios mío, encendemos el rojo, me encenden los ojos, color rojo, Dios mío, estoy quedando ciego no veo una mierda, no veo una mierda, soy el último superiente, Dios mío, estamos todos aquí, no veo, es que no veo rosa, me he quedado ciego, fíjate, fíjate, fíjate la pluma. ¿Eh?